¿Quién sabe quién soy? Pregúntenselo a tu pido Yo soy el mocha Lo haré Me ha sido un pavo Oresido Camarata Nueva Nos quisiera ver jugar A ver si conmigo Quiere bien Hasta el momento De andar Tengo un mil par de caballos Para la revolución Uno se llama el Boyote Y otro se llama Y otro se llama el boyote Y otro se llama El amor